Bueno, pues continuamos los reales de Caborque con ustedes Vamos a complacer y vamos a ver esta rolita, este corredito La gorra, la gorra de Tijuana Mi compa Ergadre en el bajo, pues Compatuti, échale viejo Salve, dice Calibre 40, bien bajada Montados y caravana por los cerros de Tijuana Mi negocio marcha el tiro y bien pendiente la manada Malvela con mi trabajo, viene y va la madrugada Cuchi, Ferragamo, Luis Vitor Son las marcas que me cansan, me acostan en pantalón Son gustosos que me conflasco y todo gracias al vijón Saludone señor Cristian que en el valle me inició Ayudo a los que se están conmigo Solamente los viejanos lo saben si me han servido Saludones al azar y también a mi compatito El payaso de mi parte mencionaron en el corrido Calibre 40, bien bajada Montados y caravana por los cerros de Tijuana El negocio marcha el tiro y bien pendiente la manada Malvela con mi trabajo, viene y va la madrugada Saludones, continuamos